Ay, corre, corre, tenecito, que ya de tanto sufrir, siento que voy a morir. Voy a cantar, corrido, pa' recordar a mi tierra. Nomás suspiro y suspiro, andando en la borrachera. ¿Dónde andarán mis hermanos, mis hombres padres que anheló? Suspirarán por mi culpa, llorando mi desconsuelo. ¿Dónde andará mi adorada, con su boquita risueña? Con su carita morena, cuando la tuve abrazada. Nomás suspiro y suspiro, oyendo al tren pasajero. Si vieran cuánto he sufrido, viviendo en el extranjero. Yo con esta me despido, con mi guitarra en la mano. Para mandar un saludo, a todos los mexicanos. ¿Dónde andará mi adorada, con su boquita risueña? Con su carita morena, cuando la tuve abrazada. Nomás suspiro y suspiro, oyendo al tren pasajero. Si vieran cuánto he sufrido, viviendo en el extranjero. ¡Hala! 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 ¡Hala!